y no hemos logrado por ahí el diálogo necesario. Uno ve también, bueno, está el caso puntual de alguno de ellos que lo ve participando muy activamente dentro de la coalición, muy cerca del candidato del PRO, que es Matías Tazeta. Entonces, bueno, todas esas cosas generan por ahí que no haya la confianza como para mantener un acuerdo. ¿Sí? Eso creo que es lo que más cuesta o la dificultad mayor que tenemos en lograr acordar algo los precandidatos. Por lo menos en lo personal, yo lo expresé públicamente. O sea, a mí es muy difícil confiar en una persona que pueda llevar adelante después una interna. ¿Te refiere a Auti? Sí, sí. Puntualmente de él, se lo dije puntualmente a él. O sea, es muy difícil confiar en que él después no nos vaya a entregar si hoy está claramente apoyando al proyecto de Tazeta. Más allá de que uno siempre entiende que lo que prioriza es puntos por el cambio, ¿no? Pero, bueno. Entonces, la determinación la deberían tomar si no estuviese Armand Torres entre ustedes y Fabiola Vázquez. Exactamente. Sí, que es lo que hemos estado hablando desde un principio. De hecho, el intendente fue uno de los primeros que nos dijo que nosotros tendríamos que estar juntas o de alguna manera acordar para poder competir y que el raicanismo tenga el protagonismo que necesita para ganar una posible elección. Entonces, y conciliar también tiene un precio, ¿no? Ser una figura de la política y al momento de conciliar hay que ofrecer un cargo importante o un lugar en la lista preponderante. Sí, en realidad soy, la verdad es que creo que justamente eso es lo que no tenemos que hacer. Me parece que la dificultad está por ahí en saber acordar y no ir juntos por un cargo, sino por un proyecto, ¿no? Y eso por ahí es mucho más difícil que lo otro. Tal vez es más fácil acordar por un cargo y no por un proyecto. Y por lo menos en lo que a mí respecta voy por el proyecto por una continuidad en nuestras ideas y en nuestras convicciones para gobernar, ¿no? Es lo que nos garantiza que el afiliado nos vote y, digamos, seguir en este camino. Me parece que los ocho años en los que hemos trabajado, los radicales hemos tendido o hemos tratado de que eso se cumpla. Entonces, la dificultad es esa, básicamente. Si no, iríamos todos juntos por un cargo y la verdad que eso es mucho más fácil. Por ahí el vecino, es difícil de explicárselo al vecino, pero cuando uno conversa con otro precandidato, mano a mano, la dificultad tal vez es más esa que la otra.